¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos qué es la UBHI. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. ANSES presentó UBHI, un sistema de nomenclatura para diferenciar cuando un empleado en relación de dependencia recibe un beneficio del organismo nacional de acuerdo al Sistema Único de Asignaciones Familiares, SUAF. Luego de la finalización del IFE que fue otorgado durante la pandemia para auxiliar a los sectores más afectados, el gobierno diseñó y empleó distintas herramientas para seguir asistiendo a quienes más lo necesitan. UBHI es la leyenda en la que se describen los comprobantes ingresos de los cajeros automáticos al retirar los saberes correspondientes de la AUH. Las acreditaciones correspondientes al concepto Asignación Universal por Hijo para Protección Social deben consignarse en los resúmenes de cuenta con la leyenda ARSES SUAF barra UBHI, aclaró el Banco Central en un comunicado. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!